Música Chicos, bienvenidos a un episodio de Inazuma Eleven Estamos aquí ahora mismo en la caseta del club He hecho cambios en la convocatoria He hecho cambios en la convocatoria He dejado fuera a dos jugadores del Rayman original Que son Todd y Jim También a Willy Que voy a decir de Willy Y he metido, he querido meter un fichaje de cada equipo He puesto a Thomas Feil del Brain He puesto también a Birdwolf del Ocul Y a Gary Lancaster, Gorilla del Instituto Will Estamos, creo, ahora mismo tenemos uno de cada equipo Bueno, faltaría uno del otaku Habría que buscar un jugador del otaku Pero, bueno, el otaku me da pereza meter nadie del otaku en el equipo, la verdad No creo que haya ninguno que pueda aportarnos algo Pero mira, he ido metiendo un jugador de cada equipo Me apetecía Y probablemente lo siga haciendo durante el resto del juego Vamos a ver qué es lo que quiere Seymour, ¿no? Cuéntanos, Seymour Muy bien Empecemos el entrenamiento para el gran partido ¿Estás listo, chaval? Sí Pues empecemos, entrenadores hasta que se agote el tiempo Al viejo estilo Rayman Sí, entrenador Gilman nos ha entrenado hasta el límite todos los días, hasta el día del partido Pero valió la pena, porque gracias a nuestro entrenamiento mejoramos de forma rápida y constante Por eso, estaba claro que no podíamos perder contra la Royal O eso pensaba yo De cualquier forma, el día del partido se nos está encima ¿Sí? Vamos a abrir contra la Royal Al fin ha llegado el día del partido Bueno, os he enseñado todo lo que sé Id y atacad a la Royal con todas vuestras fuerzas Sí, entrenador Vale, vamos a la estación a coger un tren que nos lleva a la Royal Que se prepare Uy, chicos, que se viene Chicos, que se viene Chicos, que se viene Ahí, ahí Mesajitos de Silvia Vámonos que nos vamos Directos a enfrentarnos a la Royal No me apetece combatir contra nadie Porque he curado al equipo antes del episodio No, no me apetece combatir, eh A ver si podemos evitar todo lo posible Qué maravilloso, eh Vale, vámonos, 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 vámonos No ha sido posible Bueno, gastaremos a punto de pasión No pasa nada Habrá que gastarlos Antes del partido Menú, sí, sí Abre el menú y Pues vean, nada atrás Eso es No sé si se va a quedar guardado Creo que sí se queda guardado Vale, voy a intentar marcar sin super técnicas Yo creo que puedo marcar sin super técnicas Vale Podemos de sobra Sube Mark de nivel Van subiendo todos ahí de nivel Y nos vamos Vámonos al mapa Aquí, estación Nos vamos a la estación Vamos a echar un vistazo a la tienda Ya que está Voy a echar un vistazo a la tienda A ver si me dejan pasar ¿Quién me llama? Vale, me llama C Bueno, ya hablaremos con Celia Ya hablaremos con Celia Vamos a ver si podemos comprar algo Octodivino No, no, sí que son las mismas Son las mismas, ¿no? Son las mismas que hemos estado viendo todo el tiempo No, no No hay nada que comprar ahí Nada, vámonos Vámonos, vámonos directos a la estación, chicos A enfrentarnos a la... Rollo Academy Se viene, ¿eh? ¿Quieres comprar un billete para ir a la Rollo Academy? Sí Chicos, chicos, que se viene Vamos a beber un poquito de agua Para lo que se viene ahora Allí está Intimida, ¿eh? En plan castillo, fortaleza y guapo ¿Entonces está la Rollo Academy? Es tan grande como decían Aquí uno puede perderse ¡Vamos! Tenemos que derrocar a la Royal Y convertirnos en el legendario de Azuma y ya ven Vamos para adentro Aquí... Bueno, aquí no va a haber pachangas, ¿no? Nada, aquí no hay pachangas Si tenéis a la Rollo Academy os aseguro que no saldréis ir esos La Rollo Academy ha ganado el torneo 40 años seguidos Es como si fuera de otra dimensión Seguido adelante llegaréis al estadio Os va a caer la del pulpo Muy subiditos están estos, ¿eh? Parece que Jude está preocupado por algo Qué raro Axel o Jude No sé a quién animar de los dos Va a ser un partido muy emocionante Este es el Raimon Y está aquí, no sé si será el Raimon Pero vamos Está podando entre Jude y Axel No entiendo ¿Qué artimaña habéis utilizado para convencer a Bobby de que se pase a vuestro equipo? Si vino él como espía y se ha quedado Artimaña ninguna ¿Eh? ¿A dónde ha ido Celia? Estaba aquí hace un momento Es que no lo entiendes Si no os retiráis de este partido, tus amigos y tú correréis un serio peligro Qué mal miente ¿Estás tan obsesionado estás con ganar? Esa no es mi intención Escúchame No tengo por qué escucharte Y menos después de lo que he pasado hace seis años Sacrificarías cualquier cosa con tal de ganar un partido de fútbol Maldita sea Celia Lo siento Mark Este sitio es tan grande que me he perdido Tengo mucho cuidado A saber las trampas que habrán escondido Ahora que Celia ha regresado Empecemos el partido Vale ¡Hombre! Al final has venido, ¿eh, Seymour? Dark Es hora de que recibas tu merecido Espero que estés listo ¿Cuánto tiempo, Jude? Esta vez el partido será diferente Vamos a ganar Mark, me alegro verte Pero no es momento para charlar Tenéis que escucharme ¿Y tiene que ser justo ahora? Quería deciroslo antes Pero no había otra forma Escuchad Cuando sueles silbato Alejados todos del círculo central ¿Cómo? ¿De qué está hablando? Mark, no te creas nada de lo que dice ¿Qué, nos alejemos del círculo central? ¿Qué tontería? Esto me da muy mala espina Jude no es el tipo de persona que pone trampas a los demás ¿Eh? Pero que al fútbol respecta a Jude siempre es un tío legal Jamás mentiría sobre algo tan delicado justo antes de un partido Espero Mark ¿Qué hacemos? Tú no da porque no está ni convocado De acuerdo Te creo, Jude Mark Mark Mark, ¿lo dices en serio? Confío en Bobby Y Bobby confía en Jude Eso quiere decir que también puedo creer en él Confío en ti, Jude Nos apartaremos del círculo central en cuanto empiece el partido Eres de lo que no hay Me alegro por ti Bobby Jude Mark ¿En serio? Y Todd's Eve ¿Qué hace Bobby delantero? No lo sé ¿Qué ha sido eso? ¿Igras de hierro? ¿Ese era el plan de la Royal? Si los hubiéramos colocado como de costumbre nos habrían aplastado todos Eh, qué miedo Jude No era mentira Menos mal Esto ya ha ido demasiado lejos ¡Smith! Tenemos todo el lugar rodeado, tal vez no tienes esquematador ya, Dark ¿Qué diablos? ¿Smith? Ayos, maldito detective de pacotilla Dark, quedas arrestado ¿Smith? ¿Es que eres policía? Siento no haberte lo dicho No quería llamar la atención hasta que no tuviéramos todo controlado Desde aquel incidente hace 40 años abandoné el periodismo Creo que llevaría a este rufián ante la justicia Pero, ¿por qué estás aquí? Alguien de la Royal, aquel de mi, nos envió un mensaje avisándonos de que hoy ocurriría algo ¿Alguien de la Royal? Seguro que ha sido... Jude, ¿has sido tú? Sí No hace falta jugar sucio para ganar unos minutos y con vosotros ¿Has sido tú? ¿Cómo te atreves? De nada has jugado Lo siento, comandante, pero podemos ganar sin tener que recubrir a... ¡Silencio! ¿Te arrepentirás de esto, Shard? ¿Es que has olvidado todo lo que he hecho por ti? Maldito, esto no se va a quedar así Relájate, Dark Tus días de maquinaciones y tejemanejes se han acabado para siempre Lo sacé al incidente hace 40 años, dejé mi trabajo Y me convertí en policía solo para poder llegar a ver este momento ¿Dónde iba? ¿Dónde iba? Suéltame, no podrás detenerme Esto no se ha acabado, suéltame Gracias Gracias, Jude Te debemos la vida Podemos ganar sin tener que recubrir a estrategias turbias como esa ¿Queréis que os lo demuestre? Claro, adelante Ahora vamos a jugar de verdad Veamos quién es el mejor Ahora sí Se viene, chicos Es el partido contra la Royal Academy Probablemente el partido más difícil hasta el momento En el estadio de la Royal Abarrotar el estadio Aunque no se vea muy bien aquí Abandante No hace falta jugar sucio Pienso probar que podemos vencer por méritos propios Jude Vamos a continuar con el partido amistoso que dejamos a medias Esta vez no nos retiraremos como la última vez Y de paso os vamos a enseñar la diferencia abismal de nivel que hay entre ambos equipos Igual no hay tanta diferencia abismal, ¿eh? Igual no hay tanta Raymond vs Royal Academy, chicos Estamos preparados Preparadísimos para ir al lío Vamos Con nuestro equipo A ver, cambios en el 11 Me da a mí que no voy a hacer ninguno No, creo que estamos bien así Marga de portería Bueno, espérate, espérate Desde aquí Marga de portería Pivot y Jack Bobby en defensa Timmy Sam Steve Nathan en el medio Arriba Max Axel Y Kevin Dragonfly Por parte de la Royal Tienes a King en porterías Martin Simon Drendi Master en defensa Waldo Swing Bloom Y Jeff Sharpen En medio arriba Hatch Y David Sanford Chicos Para comenzar el partido contra la Royal Academy Creo que aquí no tenemos ningún condicionante de Oye, tienes que marcar así o asá Creo que aquí no hay ningún condicionante, ¿vale? Simplemente es un partido Bueno, simplemente pues hace poco Hostias Me han cortado el paso Vale, no pasa nada No pasa nada O sea, queremos robar Kevin Sí, sí Sí, sí Vamos ¡Ay! ¿Eh? ¿He llegado yo? No, no, no me jodas Ha llegado Kevin Ha llegado Kevin De sobra para tirar, ¿eh? Uy, uy, uy Robo al Raymond Robo al Raymond Eh, no, le llevamos, ¿eh? Sí, venga Llegate múltiple Por cierto, este señor tiene cara de tener 80 años Si no, 14 o 15 que tienen que tener Vamos Cuidado, cuidado ¿Nazan? Esta sí Esta sí, Nazan Esta sí Colt escalatorial Venga, él no está Perfecto ¿Dónde está Axel? Axel Balón para Kevin Kevin con Axel Viene Axel Viene Axel Viene Axel Blaze Vámonos Super el lámpago Tiene que ser gol, ¿eh? Axel, tiene que ser gol Tiene que ser el primero del partido Mark con Axel No la paras aquí No la paras Es como de fuerza total No la paras, ¿no? No la paras No la para No la para Ahí tenemos el primero Vámonos Querer es poder Claro que sí, Mark Claro que sí Querer es poder, señores ¿Qué os ha aparecido? No me lo puedo creer Créetelo, créetelo King Créetelo Vámonos Venga, vamos a por otro Vamos a por otro, ¿eh? Queda bien al suelo Queda bien al suelo Va a ser que no ¿Recuperaremos aquí? Buah, tendría que haber ido con Max Ah, no, no, no No regatea a Yud Es ahora que iba a regatear Oye, ¿cómo juega este equipo? ¿Cómo juega este equipo, señores? ¿Cómo juega este equipo? Axel Se va a plantar de nuevo Delante de Joseph King Súper relámpago Súper relámpago, Axel Axel Lo tenemos aquí, ¿eh? Señores, señores Lo tenemos, ¿eh? Señores, fútbol, ¿eh? Fútbol Fútbol de fuerza total Si no lo ha parado antes No debería pararlo ahora No lo para, no lo para, señores Súper relámpago Y segundo gol de Axel En combinación con Mark Dos A Cero Perfecto Perfecto Yo he desaparecido No me lo puedo creer No, no, no se lo puede creer nunca King, ¿eh? Pues mira Estamos ya dos a cero, ¿eh, King? Quizás es momento de que te lo empieces a creer Vale Uy Casi se lo había basado, ¿eh? Me habría estado guapo, ¿eh? Todos los de la Royal Tienen regate múltiple, parece Vale Eh... Corte exalatorio No No, no ha colado Pero no pasa nada Va ahora Jack Con el muro El muro de Jack, sí, ¿no? El muro de Jack, sí, ¿no? Voy a preparar a Gobi para... Ah, no, no, no Que Gobi... No Ya está, ya está en este Hostia, pues se va a plantar Sanford delante de Mark, ¿eh? Eso sí Se ha gastado casi todos los puntos de técnica que tenía Vamos a hacer una mano celestial Pero yo creo que va a hacer un tiro normal Va a hacer un tiro normal No le quedan puntos para hacer... Para hacer ningún tiro especial Mano celestial Es un tiro normal Lo vamos a parar Fácil No os alegréis tan pronto La próxima bola entrará sí o sí No penséis que así vais a poder pararnos Vale, esto está acabado Sí Perfecto Lo habéis mejorado un poco Sí Os lo hemos currado mucho No os lo creáis tanto Que os vais a llevar un buen chasco El auténtico desafío empieza ahora Hay que emplearse a fondo la segunda parte Vale Pues... Vamos a ver Antes de empezar la segunda parte Porque Axel no tiene ya puntos para hacer más técnicas O quito a Axel o... Sí, mira, a mí que te quito a Axel Axel nada en tu contra, ¿eh? Pero es que... Has estado bastante bien en la primera parte Un par de golitos Te has quedado ya sin puntos de técnica Para descachar al banquillo ¡Oh! Pasa de furor No, no, no Le quedan todavía puntos para hacer... Ah, claro Con la fase de furor le cuesta menos Otro regate múltiple de Sanford Ahora sí Ya no tiene más puntos de técnica Estaba fuera y es... Fue fuadísima ya Vamos, Steve Steve al suelo No hay falta, no hay falta, no hay falta, no hay falta No hay falta Buah, no la ha ganado Max No la ha ganado Max Y se la va a llevar aquí... Gualdon ¡Pum! 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 ¿Cuánta? No Eh... Shadu, ¿le echas un par de huevos aquí o qué? Sí, 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 sí Con cuidado que... Con cuidado que esté en la defensa Cuidado, Shadu, que salimos, eh Shadu, que salimos, eh Shadu, que salimos, eh Shadu, que salimos, eh Torrado oscuro Shadu, que salimos Shadu Shadu Ojo Shadu, puede ser el tercero Con el tornado oscuro Uy, 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 chicos 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 Tres a cero Tres a cero Marcos Shadu Tres a cero Marcos Shadu Gol de Shadu Cimmerian Que, por otro lado Se ha quedado ya sin puntos de técnica Vamos con Gorilla Puedo sacar también a Blood Que tiene el tiro fantasma Vamos a sacar a Blood Porque Gorilla es bastante lento Ahí, ahí, ahí Que se noten los fichajes, eh Que se noten los fichajes de este equipo Vamos Kevin, vamos Kevin Fíjate la chisperante Oh, vámonos Kevin Venga Vámonos Mira Blood Mira Blood Fin de fase de furor Va a llegar ese balón Ah, no ha llegado Pero robamos Espejismo de balón Pero, ¿dónde me va el tanque este Con espejismo de balón? Hostia Ah, falta Yo estaba aquí activando la fase de furor Eh, tú, espérate Es que aquí se puede tirar incluso, ¿no? Espérate, espérate, espérate Ojo a la jugada, eh Ojo a la jugada Vuelve Axel al campo Vuelve Axel al campo Y nos marcamos ese aquí Un tornado dragón directo Puff 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 Ojo que puede marcar Kevin Me falta directa Bueno, Kevin con Axel Con ese tornado dragón Ojo, eh Esta no se la esperaban, eh Esta no se la esperaban, eh No, no, no No te la esperabas, eh No te la esperabas Si es el cuarto No te lo esperabas Si es el cuarto Pues Golazo Golazo a Kevin Esta, golazo a Kevin Quítame el replay Que eso ya lo hemos visto Joder, es un tornado dragón Tampoco No es una técnica nueva Ha sido más fácil de lo que me pensaba Disfrutadlo mientras podáis Enseguida a un loto volveremos en cantidades industriales Si, si, seguro Seguro que sí, yo Seguro que sí, yo Vale Eh, vuelve al campo a un lot Axel ha entrado para la falta Y Eh Va a entrar Gorilla Venga, Gorilla con blau de arriba Combinación Eh Instituto Will con Instituto Okul ¿Algo más? No, principio era un parámetro Ah, bueno Y va a activar fase de furor Tío Hola, me dejáis activar fase de furor Gracias Eh Esta me la llevo, ¿no? Sí Sí que me la llevo Bien, Max Vamos arriba Sube el balón, Max Sube el balón Vamos, vamos, vamos Hostia, como corre Yuga Eh, mierda Wow Joder Dale, Steve No, pues no le vas a dar a nada Pum Tan solo Falta, 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 falta No No, no voy a faltar No 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 Sí, sí Vosotros, vosotros pegad patadas que nosotros marcamos goles, eh Venga Hasta luego Vamos, Pivody Eres el último Venga, tú te la llevas Venga, Pivody sí que se la lleva Tómalo Eso también creo yo que falta Eh, vale No le pité falta a las patadas que me están pegando ellos Pero sí a la mía, vale Perfecto No pasa nada Tocad, tocad Tocad Os han caído cuatro ya Os han caído cuatro ya Me da igual Me da igual Tiempo cumplido No me van a dejar a uno más, ¿no? No me van a dejar a uno más Pero tampoco va a hacer falta, chicos Cuatro a cero la Royal, eh ¡Hurra! Emulsionado Y alguien me pellizque La Royal Academia Esto es una vergüenza Sí Habéis perdido Venga, subidita de nivel Blood aprende Truco de magia Perfecto Eh, mira, ya hemos desbloqueado ahí cosas Y... Todo bien, todo correcto Y yo que me alegro Una barbaridad, chicos ¿Hemos ganado? Esta vez hemos vencido por méritos propios a la Royal Lo hemos logrado Mark, ganamos Mark Puede que nos hayas derrotado Pero esto no se repetirá en el torneo nacional ¿El torneo nacional? ¿Qué dices? Pero si habéis perdido Ja Como el año pasado ganamos el torneo nacional Tenemos derecho a participar de todas maneras ¿Pero qué? ¿Eso significa que tenemos que jugar otra vez con vosotros en el torneo nacional? Os falta mucho para eso Espero que os esforcéis Así podremos jugar la revancha Estaré esperando ese momento yo Siento haber dudado de ti Va, olvídalo Entiendo tu reacción ¿Ya os conocíais? Es una historia muy larga ¿Por qué nos dejas atrás? A tu propia familia Querían unirme a la Royal Academy para jugar al fútbol en un equipo que no perdiera nunca ¿Qué? ¿Es que no estabas a gusto? Aunque no tengamos mucho dinero, lo importante es estar juntos Pude permitirme la matrícula de la Royal porque los AR me adoptaron Tienes que entender que era mi única opción Pero eres mi hermano, Royal Hermano Te agradezco mucho que hayas salvado a mis compañeros Pero todavía no puedo perdonarte que nos abandonaras Aún no Hermano ¿Sois hermanos? Nos volveremos a encontrar, Mark Sí ¿Pero qué ha pasado? Celia Yuzelia, ¿qué ocurrió entre vosotros? Cosas, Mark, cosas Uno se fue por un lado, otro por el otro Separaron sus caminos ¡Hemos vencido! Chicos, a la Royal Academy Y llevamos camino del torneo nacional El torneo nacional, el primero es El episodio 7 El renacer de la leyenda Tiene partidos contra el Instituto Suriken El renacer de la leyenda La leyenda del Nino Zucaneven, supongo Por fin podremos participar en el torneo que salía hasta mis sueños El Fútbol Frontier Seguro que todos los equipos son muy buenos ¡Qué emoción! Tengo buenas a empezar ya Mark, ha llegado a la tabla con los emparejamientos del torneo nacional Vamos al club a verla ¿En serio? Venga, vamos ¿Pasado algo, Mark? Me ha parecido notar la presencia de alguien Supongo que son imaginaciones mías No, no son imaginaciones Son del Suriken Vale, vamos a la caseta del club Ah, aquí están Hola Vale, mensajito de Silvia Me da igual Vámonos Eh, pues a la caseta Vamos a la caseta, sí Por cierto Creo que no queda ya ningún personaje más que De estos especiales Que fichar Creo que lo único que queda ya es Seri Antes del partido contra el Zeus Casi al final del juego Vale Vamos a la caseta A ver qué nos cuenta Ojo que ahora también en principio podremos fichar jugadores de la Royal, creo Eres un lento, Mark ¿Por qué tengo que ocuparme yo de estas cosas? Jeje, como hoy no ha venido Celia no te queda más remedio Te muestro que puedes ser una buena gerente, ¿vale? ¿Qué te has creído? Uy, lo retiro, perdona Ahora que lo pienso es que jugamos con la Royal, Celia no ha vuelto por el club Seguro que está preocupado porque se ha descubierto que yo de su hermano Y se cree que no tiene derecho a estar aquí Celia ¿Hasta cuándo pensáis estar hablando? Yo no tengo tanto tiempo libre como vosotros, ¿sabéis? Acercaos y mirad la tabla de emparejamientos de una vez Efectivamente, jugamos contra el Shuriken En la siguiente ronda jugaremos contra el Far En la semifinal contra el Kirkwood Y en la final contra el Instituto Zeus Así es A ver, nuestro próximo rival es el Instituto Zuriken ¿Cómo así son Zuriken? ¡Ja! Ese nombre me trae muchos recuerdos ¿Eh? ¿Recuerdos? ¿Es que conoces al equipo del Instituto Entrenador? Siempre me acordaré de ellos Fue uno de los rivales en el Inazuma Eleven en el torneo nacional ¿Sí? ¿De verdad? El Instituto Zuriken está oculto en las montañas Y los miembros del equipo aprenden técnicas ninja Borregan la velocidad del viento Y además dominan técnicas muy buenas Incluso a nosotros nos costó vencerles En vuestras condiciones actuales Creo que tenéis un 50% de probabilidades de ganar ¿Un 50%? Eso no es lo que quiero escuchar Más os vale que ganéis el próximo partido Por eso aceptaste el puesto entrenador, ¿no? Hay que ver, ya lo he captado, señorita Tienes razón El entrenador hemos creado una super técnica especial Para derrotar al Instituto Zuriken Oh, yes El pájaro de juego Si lo aprendéis, podréis jugar con bastante ventaja Decidido Los veteranos del Inazuma os enseñaremos personalmente Esa técnica definitiva ¿Eh? ¿Los veteranos? No me digas que te refieres a... ¿De verdad podremos jugar con el legendario Inazuma Eleven? Me da poco tiempo No hay ninguna otra manera de mejorar vuestro juego Os opierto que nuestra forma de entrenar es muy dura ¿Creéis que podréis soportarlo? Claro que sí Haremos cualquier cosa Si con eso conseguimos jugar contra el legendario Inazuma Eleven ¿A que sí, chicos? Sí Me gusta esa respuesta Me pondré en contacto con todos los miembros enseguida Mientras tanto, entrenad por vuestra cuenta Guau, seguro que los jugadores del legendario Inazuma Eleven son extraordinarios ¿Qué técnicas definitivas sabrán hacer? ¿No estás impaciente, Axel? Cálmate un poco, anda No fijas Seguro que tú también te estás muriendo de ganas No creas Lo dice Cachillis sin siquiera pensarlo Fija el entrenamiento de los veteranos en un infierno Pero si los veteranos os preparan un entrenamiento especial Tendré más posibilidades de ganar No olvidéis que también está el Kirwood No va a ser tan sencillo ¿Pero qué dices, Axel? Nuestro objetivo es ganar el torneo nacional Da igual que juguemos contra el Kirwood o cualquier otro equipo Ganaremos aquí, nada falta Eso Solo habláis de tonterías Qué novedad ¿Por qué no os vais a entrenar de una vez? Jeje, ya vamos Vale, yo también voy con vosotros Los solicitutos urgen son rápidos con el viento, ¿verdad? Ya veremos quién corre más Entrenaré conciencia hasta el día del partido Muy bien, vamos al campo entrenado A ver si es verdad que me dejáis ir al campo entrenado Me hace a su vista, compañera Y Axel Blaze también, ¿no? Ah, no, Axel no No pasa nada Vale, vale, vale Sigue buscando jugadores en Ellie Pues que siga buscando jugadores Cuando encuentre al jugador este Le pegue un jugador del Brain Pues ya iremos a mirar el... Alguno del... De la Royal Que creo que podemos fichar Alguno de los Royal ¿Qué está pasando aquí? Uh, estoy muy, muy ocupado No podéis utilizar el campo Lo estamos modificando por orden Del presidente de la Junta Escolar ¿Eh? A mí no me ha dicho nada eso Vale ¿Qué ocurre, Silvia? El entrenador acaba de llamar Sería que tres años antiguos miembros del Urazuma Se niegan a ayudarnos con el entrenamiento Ya decía yo que era demasiado bonito, para ser verdad El entrenador está quecha humo ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué no quieren ayudarnos? Ya sé, iré yo mismo a pedírselo Seguro que se dan cuenta de la pasión que sentimos por el fútbol y aceptan Pero, Mark, ¿cómo vamos a encontrar a esos jugadores veteranos? Yo le he preguntado al entrenador Pero no ha querido decirme dónde están Vaya, ¿se os ocurre a alguien que sepa cómo contactar con los jugadores de Azuma y Loven? Mark, Arthur también juega en Azuma y Loven, ¿no? Igual sabe algo Es verdad, vamos a la ribera del río a ver si está Yo iré a ver al entrenador Ojo Y Gajima Ojo, así que ese es Nathan Swift Me gusta su mirada decidida Sí, ¿y quién crees que es más rápido? Él o nosotros Pronto lo sabré, va maestro Por cierto Ese de ahí que no deja de irritar es el capitán del Draymond Mark Evans Evans, ¿has dicho Evans? Ya veo, la cosa se acaba de poner aún más interesante ¿Qué pasa, Mark? No, nada, pero no dejo de notar como la presencia de alguien Celia acaba de pasar por ahí, eh Que se cree que no la ha visto Celia se ha acercado también por ahí Que se cree que no la hemos visto Pero sí, sí la ha visto Sí la ha visto, sí la ha visto Vale, vamos a la ribera del río a hablar con Arthur Arthur suyo Eh... Así que lo vamos a ir dejando Vale, voy a acercarme a la ribera Pero lo voy a dejar antes de hablar con Arthur, ¿vale? Y en el siguiente episodio Pues iremos a buscar a algún miembro de señal Azul Y lo ven que estén por ahí perdidos Vale, mira Aquí está en conversación con Celia Buen punto para dejarlo Chicos, espero que os haya gustado este episodio Si es así, podéis dejarlo aquí Nos vemos en la próxima Chao Chau